Y no nada más eran como 1 o 2, era como una orden completa Y dije, eh, qué pedo, y ya reclamé y pues me regresaron el dinero de esos tacos, güey, pero Qué pedo, qué pedo, pangue Este, ¿parque de un lado? No sé, pero van para lados diferentes Ah, ya, vi la marca suena de esto, güey Ah, sí, eso por ejemplo, sí reclamé y me regresaron el dinero, güey, o sea, te dijeron Bueno, pues, con que me manden otros, güey, pero me lo regresaron Y ya, dije, bueno, pues ya, ni pedo Y, este, ¿qué más? Algo también me ha pasado, güey Este, pero no recuerdo qué más fue de la otra Y creo que hace, hace, ah, bueno, otra, güey, que el pinche repartidor se llevó mi cena, güey Sí, dije, qué pedo ¿Te ganó? Sí, güey, es que de repente se fue para otro lado, güey Y de repente me decía, su pedido ya fue entregado Y dije, ¿qué? Pues se la agenció mi cena y estaba, era carne asada y no sé qué tanto, güey Y yo con un chingo de hambre, güey, sí, güey Sí, yo creo que sí, güey, porque la verdad Este, pues era costillita y carne asada y no sé qué tanto, madre Y dije, no, y tenía un chingo de hambre Y dije, no, yo creo que este güey se la chingó, güey Y sí, aquí hay gente conmigo, güey Yo Yo puestos de comida, este, que tenían así con Diddy, güey Que me gustan mucho, ya no los tienen En el techo Bueno, es que si Hay que tirar una caja de placer así conmigo Ok, ya maté al techo, hijo de puta madre ¿Tiene un guato? Está cayendo otro ¡Hita madre! ¿Me cambió de arma? No, güey, ya mi control ya no sirve, güey Le estaba apuntando y se cambió de arma Solo Este ya no sirve Hijo, puta, no lo hice Escuché otro Igual le podría hacerle como tú dices Mamé acá el micro y ya, se acabó el pedo Pero ese tipo de cosas que te digo yo también De que si salgan y también las miradas estaban A mí me indica que no Porque ni preparaban el platillo El gas, el gas, el gas, vámonos Ahí voy, estás haciendo atropell igual Ah, que verga En el medio Una moto Y intentándolo En el parque Allí me van a dejar pistola kö risks Cuando me atropellé Cuando estás insecurity Cuandobike Para mí me atropellé Tengo un rayon guay atrás que venía conmigo. Barbas, pero por donde no estoy? No, no hay nada. Después te vas a encontrar a alguien. Sí, ya sé. Pero tú lo compraste? Sí, voy. Vamos a empezar, ¿qué? Brincó hacia abajo? No sé de qué puede ir hacia abajo. Ah, chingues, qué malos con este huele. ¿Tienes lo vieron? No, huele. Nos movíamos alrededor, huele. Estuvo muy raro, huele. Estaba en el suelo, huele. Y se empezó a mover como si corrieran. Me está disparando, huele, no sé dónde. Puta, hay una ventana, huele. Sí, acá adelante, carlera, acá adelante, también. Punta del otro lado, huele. No, huele, no... Le veo que está levantando, huele. No, huele, no... Va a meter el otro lado, huele. Pero yo creo que estaba levantando, huele. Y si me das unas plaquitas, soy feliz, ¿eh? Hay otra Estoy en rojo, ¿verdad? Estoy en rojo, estoy en rojo A ver, ¿están siguiendo? Estoy en rojo Yo me quedé acá para cuidar ¿Ahí había un vato? Estoy en rojo Allá donde marqué un arma, había un vato Pero corrió ese allá Ya lo llevo Ya lo llevo Un vato en rojo Un vato en rojo Traté, traté Estoy en rojo, estoy en rojo Pero, ¿verdad? Bueno, pues tienes que ir de arriba, ¿no? Hay que... Hay gente para allá, güey Hay raza a la izquierda también Por acá hay gente Hay uno a mi derecha, ¿dónde yo estoy? A mi derecha A mi derecha Sí la van Se los atacan, que marca Bueno Paco Se puede quedar, ¿no? Hay una caja, si no pasa bien. Sí, ya lo haré. Vamos a comprar cosas. Un UAV. Voy a estar en mi caja. Ah, bueno, hay gente ahí, güey. Voy a comprar un precision. Me pueden dar unas plaquitas, se los agradece. Vamos a sacar a ustedes allá, güey. Aquí hay una bandera, güey. ¿Dónde, dónde? Aquí abajito. Aquí hay una mochila, ¿sí alguien le falta? ¡Déje, dónde, dónde! ¡Déje! ¡Déje! ¡Buenísimo! ¿Se levantó a alguien? ¿Se levantó a alguien? ¡Buenas! ¿Tiene una mochila? ¿Tiene alguien le falta? ¿Cuándo hay placas? Aquí tengo placas Tengo placas Tengo, traigo una machina incluso Ahí hay gente ¿Dónde? Hay que irle para atrás mejor, para agarrar el reciclo ¿Qué? ¿Hacia atrás? ¿Por aquí? Ahí va alguien ¿Dónde? Creo que se metió ese edificio ¿Dónde? Ahí arriba, creo que se metió ¡Cállate a la zona segura! No, tú subiste Ahí están, ahí están ¡Vamos! 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 Voy a tirar el posición aquí y voy a correr al otro lado. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¿Para dónde están? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está abajo! No se vayan tan allá, güey. El ciclo viene para acá. ¡No voy a ir! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Estuvo buena! ¡Vamos! 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 Yo no lo grabo porque me lo paso en el suelo Y aquí no sale Discord ¿Para cuántos matamos? ¿Por qué no? ¿Si no? Ayer no nos salió quedamos en segundo lugar y no nos salió A ver aguanta Perdón Ah si, se buggeó ayer entonces Piquela